Anas de mi pago Unas de mi pago ¡Vamos! 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 Torpamullos y cerca he de pasar Y junto a los hermanos Díaz Brindaré con alegría Y allí mis penas he de olvidar Y seguimos, seguimos, seguimos Amas de mi Pau Amas de mi Pau En una fiesta criosa de despreza y coraje El cliente que se juega sobre de un otro salvaje Va a demostrar su valor y su condición de jinete Porque el tropillero alquete no lo quiere perdedor Entonces la paisanada presta toda su atención En esa hermosa reunión, así como los detallos La gente apuesta al jinete y el tropillero ¡Vamos! 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 Amas de mi Pau Amas de mi Pau Amas de mi Pau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!